cómo están mis amigos este es un pequeño cambio al codificador que hice anteriormente le he puesto memoria pero antes de explicarlo les pido el favor que se suscriban que le den like al vídeo que lo compartan que activen la campanita que lo comenten y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería muy bueno bien que he hecho aquí al codificador que hice anteriormente le puse 4 flip flops tipo D estos son 4 flip flops tipo D que me permiten retener el valor que he pulsado aquí lo he puesto en binario sin decodificar aquí está decodificado en otro circuito más adelante voy a hacerlo para que quede directamente el valor de en la memoria mostrado en el display pero bueno como hay que hacer bastantes vídeos pues primero lo hice obviamente para tener más vistas y para tratar de ampliar un poco más mi stop de vídeos bien este circuito que tenemos aquí el 74-75 con 4 flip flops tipo D que lo que hacen es almacenar la información solamente cuando entre el pulso o la activación la cambia fíjense que aquí todos los datos los he puesto aquí a estos diodos para que cualquier cambio que yo haga en el en los pulsadores o sea cualquier número que entre va a cambiar el dato de aquí aquí va a generar un 1 y ese 1 va a ser la activación del flip flops 1 y cuando lo suelte 0 entonces si yo por ejemplo pulso el 9 puedo ver que ese 9 está representado aquí el pulso el 8 queda representado aquí aunque se me borra aquí queda aquí el dato aquí queda el 7 miren el 6 el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 y el 0 bueno y este es un detalle porque el 0 porque el 0 no tendría nunca la posibilidad de activarse ¿cierto? como lo podría colocar vamos a colocar para que el 0 entre como un dato simplemente es colocando aquí este pulsador con una resistencia y ese 1 lo voy a llevar aquí a ver si funciona a ver pongo el 2 y aquí no me genera el 0 por qué razón aquí lo puse a 1 voy a poner la resistencia a este lado a ver el 3 el 6 yo estoy mandando 1 1 aquí se supone que debe activarse a activarse ah espérese porque tengo aquí una resistencia de un K entonces me toca poner aquí una resistencia por ahí de 220 ohmios para que cambie el valor es esta tierra a ver ahora si miren me genera el 0 este sería como la entrada del 0 el 0 que queda aquí por ejemplo aquí miren pongo el 6 y aquí queda el 0 el 9 ese sería el la tecla del 0 para donde yo quiera que el valor que se almacene sea el 0 muy bien ahí tenemos ya nuestro circuito explicado nuevamente no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita comentar compartir y si pueden dar las gracias con una monedita sería mejor hasta luego mirarlo mirarlo 000 o mirarlo cristina mil